El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4281. Estamos en Superastro Sol y para hoy martes 28 de junio, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría, Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el resultado. Número 0, 4, 3, 9, el signo Pisis. Verifiquemos juntos el resultado. Aquí está el ganador, número 0, 4, 3, 9, el signo Pisis.